Bueno, convocando a las distintas instituciones a participar del desfile que se va a realizar el día 25 de febrero a partir de las 11 de la mañana en nuestra ciudad. Después de un año o dos de este contexto tan particular de COVID que nos ha impedido a los esquelenses a juntarnos a festejar nuestra fiesta aniversario, bueno, se va a hacer el desfile, entonces sí es necesario cuidar todos los protocolos de bioseguridad y por eso las inscripciones se van a hacer a través de la página de la municipalidad que es esquel.gov.ar, registro de instituciones y allí también está el mail de ceremonial y protocolo que pueden hacer las consultas pertinentes o telefónicamente para la inscripción. Esto requiere de una logística, de cómo se van a distribuir las distintas instituciones para su paso frente al recorrido en las calles de la ciudad y por eso mismo las inscripciones van a ser hasta el viernes 18 inclusive. Mariela, el acto se va a realizar sobre Avenida Meguino y Belgrano, ¿no va a estar el palco? Sí, sí, ahí va a estar localizado el palco y bueno, las distintas delegaciones despilan por la Avenida Meguino desde 25 de mayo con dirección a Belgrano. ¿Hay un límite de las delegaciones, la cantidad de personas para participar? No, no, eso lo va estipulando, además lo van coordinando con la gente, pero de ceremonial, pero la idea es cada, si se les va a solicitar, aquellos que llevan alguna bandera, pueden, la idea de tomarnos el tiempo para las inscripciones y demás, es también que detallen en la nómina de quienes llevan la bandera de cada una de las representaciones o estandarte. son muchas las instituciones que están invitadas a... Sí, hay consultas, hemos invitado especialmente también a la gente de salud a que tengan una participación muy especial porque sabemos que en este contexto de pandemia han sido quienes han estado abocados con muchísima disposición al trabajo y al cuidado de la salud de los habitantes, en particular de Esquel, pero bueno, de toda la nación.